Jimena Arias, especialista en diagnósticos capilares, responde hoy a consultas sobre cuál es la técnica correcta para realizar un balayage manteniendo sano el cabello. Llega la época del calor y todas queremos estar más rubias, más iluminadas, con más luz en nuestro cabello. Es por eso que tenemos la técnica de balayage hoy en día, muy nombrada, y que es muy versátil porque se adapta a todo tipo de cabello y color. Con esta técnica podemos lograr morenas iluminadas, full blonde, o sea, súper rubias, podemos lograr un poco de iluminación, unos reflejos naturales, y la podemos realizar en cabellos que tienen canas también. Para realizar esta técnica, lo ideal es concurrir al salón para realizar un diagnóstico previo, charlar con nosotros, cuál sería el resultado ideal al que quieren llegar, y poder realizar una mecha test donde vamos a evaluar si nuestro cabello está apto para realizar esta técnica. Esto simplemente nos llevará a un ratito donde nosotros probaremos con el producto decolorante a ver si la revelación de esta decoloración nos da el fondo adecuado para llegar a este resultado deseado. Recuerden que para lograr ese resultado que tanto deseamos, debemos cuidar nuestro cabello, y nosotros siempre lo hacemos, con esas prácticas adecuadas. Como siempre, estamos a las órdenes para realizar su diagnóstico, y además de lograr ese color tan deseado, cuidar su cabello como realmente lo merece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!